El alcalde del distrito de la banda de Chilcayo, José del Águila, supervisó la planta de tratamiento de agua potable del caserío Bio Horizonte, obra que beneficiará a más de 2.000 habitantes entre Bio Horizonte y Nuevo Horizonte. Después de 35 años de espera, la población se prepara a contar con un servicio de calidad y con este trabajo mejorar su calidad de vida. El burgomaestre Bandino habló sobre la importancia de dicha obra. Además, habló sobre dos proyectos más que se ejecutará para el beneficio del pueblo bandino. Como ustedes pueden ver, el agua ya está aquí, adaptación, reservorio, todo el sistema ya está empezando a funcionar, haciendo algunos detalles nada más. En los próximos días ya la población tendrá agua potable en medio horizonte y Nuevo Horizonte y eso va a mejorar la calidad de vida de esta parte de la población. alrededor de 1.700 personas que se van a beneficiar, 2.000 habitantes, 1.997 personas que van a ser conectadas al sistema de agua potable. Tenemos dos proyectos importantes, Palmas, 3 de Octubre, López, Cucallaco y San Fernando y también para Bello Horizonte, para las 13 acciones de vivienda. Y eso realmente nos da motivación a seguir trabajando porque miran esta infraestructura cómo va a servir y nos gustaría seguir haciendo inversión en lo que es saneamiento básico. Hay todas las ganas de seguir trabajando y lo que queda es hacer todo lo mejor para que un inscrito tenga mejor calidad de vida y especialmente las personas que no tienen agua potable llegar hacia ellos porque eso les da mejores condiciones de vida.